¿Por qué Kiko Laquema es tendencia a este segundo en República Dominicana? Porque yo no puedo creer que usted sea tan ingenuo que piense que hay un interés genuino de las autoridades de darle casa a este archifamoso salido de la nada capo. O sea, eso sería ser ingenuo. ¿Qué hizo Kiko Laquema que se calentó? Pregúntese, ¿cómo es posible que el presidente aluda a una cadena de protectores a nivel medio y a nivel más arriba, exponiéndose a correr el riesgo de que la opinión pública diga pero bueno, entonces en este tu gobierno Kiko Laquema era protegido? Pregúntese eso, pero sobre todo, ¿por qué hoy la opinión pública tiene que saber de la existencia de Kiko Laquema cuando este señor tenía años operando? Era o es más bien un elemento que yo lo veo, en base a lo que he leído, como una copia de aquel famoso jefe de organizaciones al más alto nivel, el más importante de todos los tiempos y que aún vive. Me refiero a aquel que está entre enero, febrero, marzo, abril, entre abril y junio. ¿Cuál es el mes que está entre abril y junio? Mayo. Averigüe qué significa mayo en México. Y ese es el más importante, más exitoso, más influyente jefe de carteles de todos los tiempos, ese que está en México. Pero es una persona que no le gustan los líos. Ahora, si tú lo provocas, tiene la fuerza para desaparecerte. Como ha hecho con otras organizaciones que han osado competir contra él y desafiarlo. Los ha borrado del mapa. Sobre todo aquellas que cometió el error de aniquilarle a un hermano que no estaba en el negocio. Googleense esa historia para que vean cómo el mozalbete de Colombia, el de la escoba, es un niño de teta delante de ese señor que está entre abril y junio, mayo, el mes de mayo, pero vaya a México a ver qué es mayo. Pero bueno, ¿por qué Kiko la quema es tendencia? Sí, yo tengo la respuesta. Miren, Kiko la quema enfrentaba a antisociales que se calentaban en Cambita. Era una especie de protector que le brindaba seguridad a la gente de Cambita, San Cristóbal. Por eso hay quienes dicen que él garantizaba lo que no el gobierno. Bueno, casualmente, en donde este gobierno, y quizás hasta cierto punto los del PLD han quedado a deber, es en el tema de la seguridad ciudadana. Pero ¿qué pasa cuando usted se encuentra con un hombre que le advierte a los ladrones? Y si el ladrón se vuelve a equivocar, le da para abajo a él, que no a la policía. Y aquí es donde viene el tema de Kiko la quema. Presta atención. Ajá. Entonces, tenemos un individuo que le da casa a los rateros, a los ladrones, a los atracadores. Tenemos un individuo que, de manera sabia e inteligente, quiere mantener el sector tranquilo, para evitar así que las autoridades, a un nivel macro, tengan un pretexto para intervenir. ¿Por qué? Porque ya el mismo Kiko la quema tiene el precedente histórico de lo que pasó en Paya. ¿De qué forma él garantiza que las cosas no se van a salir de las manos y que, por lo tanto, las autoridades al nivel más poderoso no intervengan, guiados por la presión de la opinión pública o manteniendo la delincuencia a raya de su entorno? Pero ocurre que esa delincuencia, a su vez, no opera sola. Esa delincuencia opera en contubernio con un detacamento. Vayan cogiendo, ¿eh? El detacamento con el coronel tal y del coronel al general, etc. Con toda seguridad, lo que produjo el calentamiento definitivo de Kiko la quema fue algún enfrentamiento con esos delincuentes de Cambita que operaban en contubernio con policías corruptos. Porque claro está, yo no voy a cometer el error de decir que la policía es corrupta, no. Hay policías corruptos y hay policías serios. El calentamiento de Kiko la quema y que hoy día sea tendencia no obedece a ningún interés genuino de erradicarlo. Ese señor tenía años, más de década y media operando usando el mismo código. Pero con alguna banda de esas que trabajaba con policías, se calentó, la enfrentó. Y el coronel o el general se dijo, ok, hasta aquí llegaste, hijo mío. Te metiste con quien no tenías que meterte. Ahí lo que se dio fue un choque por el control de Cambita. En donde con toda seguridad Kiko la quema enfrentó en términos de violencia. Y el otro lado, de manera más astuta e inteligente, le dijo, pero ¿y quién tú eres, hijo mío? ¿Y quién tú eres? Entonces, nada más fácil para esos coroneles, ese general, que poner la opinión pública a operar, la presión mediática. Entonces, hacen que el tema escale y que llegue a oídos del presidente. Y de forma más inteligente y astuta aún, acorralan al presidente para que tenga entonces que intervenir directamente, influenciando a su vez en esos sectores de mando que pudiesen estar protegiendo a Kiko la quema. Diciéndole, hasta aquí llegó el hombre, suelten eso que está caliente. Ya saben cuál es el código con él. Fue eso lo que pasó, señores. ¿Dónde operaba Kiko la quema? ¿Algún general o policía, general, coronel, qué sé yo, por ahí, tiene interés en ese sector, en contubernio con una banda que enfrentó Kiko la quema? ¿Están hablando de tumbe? No, no es por ahí. Ahora, sí hay un enfrentamiento. Lo que se quiere es el control de la distribución de sustancias ilícitas en Cambita y hay que salir entonces de Kiko la quema, que es quien actualmente tiene el monopolio de eso. Simple, no más de ahí. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Las autoridades han entrado en Cambita y para sorpresa de ellos se han encontrado con que Kiko Laquema tenía quien le escriba. Kiko Laquema tenía doliente. ¿Quiénes? Oh, los ciudadanos, los habitantes, los moradores de Cambita San Cristóbal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Kiko Laquema, número uno, era mecenas de emprendedores. Es decir, este hombre sin tener formación financiera, económica, quizás sin saber lo que es un inversionista al más puro estilo de Wall Street. Bueno, pues él tenía capital semilla para emprendedores y le aportaba. Punto uno. Punto número dos, Kiko Laquema, a su vez, trabajaba en términos de filantropía. Yo no sé si él sabe lo que es la filantropía, pero él era un filántropo autodidacta. Bueno, ¿qué dije? Realmente la filantropía es autodidacta, pero bueno. Entonces, ¿qué más hacía Kiko Laquema? Bueno, Kiko Laquema aportaba seguridad. Kiko Laquema protegía a la gente. O sea que en salud, en seguridad y dinero, Kiko Laquema era una especie de... Sí, sí. Kiko Laquema era una especie de Arthur Sackler. Averígüese quién fue Arthur Sackler, el pantocrator de la industria farmacéutica norteamericana en el siglo XX y lo que hacía, cómo operaba él y la familia Sackler. Entonces, ellos entran y se encuentran con que Kiko Laquema era un héroe, un ídolo, no con pies de barro en Cambita, San Cristóbal. Y usted puede estar seguro que eso al presidente Luis Abinader le tomó por sorpresa. Pero, ¿cómo operaba Kiko Laquema? Señores, Kiko Laquema operaba en el marco de protección de... de un clima de tranquilidad y sosiego, que fue a su vez lo que le permitió durante más de una década, yo no diría ahora ser el más importante capo de esa región, quizás de Cambita, pero aquí tenemos el mal hábito, la mala costumbre de que cada vez que explota una personalidad de ese mundo, de inmediato la encumbramos al punto más alto. Pasó con Florian, pasó con Figueroa, pasó con César, el que solía abusar, pasó con Toño Leña, pasó con el chino, pasó con el gringo y cuando usted analiza la línea de tiempo y la narrativa se percata al vuelo de que el calificativo es estúpido. Kiko Laquema un... un, digamos, un regente ahí, un zar en Cambita, pero no necesariamente más de ahí que con toda seguridad lo que ocurrió o lo que está pasando es que hay una disputa por el control y el dispendio de sustancias ilícitas en Cambita y que quien quiere tomar posesión de esa zona o es un alto jerifalte de la policía o el ejército o es un alto jerifalte de la policía y o el ejército en contubernio con un cabecilla de otra banda que quiere desplazar definitivamente a Kiko Laquema. Así es que opera ese asunto. Olvídese de lo moral, de lo ético, de las preocupaciones de las autoridades si ustedes supieran, si ustedes supieran, pero bueno, hasta ahí lo digo, ahí lo dejo, no puedo seguir con recallarme. Entonces, Kiko Laquema operaba como como el mayo aquel, con tranquilidad, cero calentase, pero sobre todo ganándose a la gente de Cambita para convertirse él en un héroe y tener quien le escriba, tener quien lo defienda. No podemos dejar de analizar eso porque incluso nos vamos al nivel moral y si cabe en términos colectivos está transgrediendo esta población algún código moral al momento que decide, digamos, defender y ser cómplices en sentido amplio ocultando a Kiko Laquema. Les dejo esa pregunta de tarea. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más, porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar, y cuando lo jugué fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano, al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora, porque dígame, jugadlo para usted gozar, si usted no lo juega no lo va a gozar, yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. farmacia medicare, farmacia medicare, farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple, farmacia medicare gbc, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra para más de de que más la es en la